Estamos en el Pueblo Obrero, ayer Pueblito Obrero, en Piriápolis, con los compañeros de la Alianza. Antes de ayer habíamos estado en zona oeste, en Nueva Carrara, 110, Pan de Azúcar, Las Flores, Cerro Azul y Gregorio Aznare. Y salirse a Florio y volví anoche a las 12 y ahora estuve en los semáforos de San Carlos con los compañeros. Vuelvo ahí de vuelta, sí, vuelvo ahí de vuelta y después salgo a las 2 de la tarde para Cerro Largo y vuelvo mañana. Y el sábado en la noche tengo que estar en Colonia, pero ahí ya cierro la participación media en el interior con compromisos que tenía con compañeros de la Alianza y me concentro acá. Esto viene precedido de, bueno, otros días de campaña rumbo a las nacionales, pero también de la interna y después de su actividad como diputado que va y viene, va y viene todos los días al Parlamento. Sí, ahora está en receso el Parlamento. Sí, sí, pero hasta el 15 de septiembre estuvo en el día. Yo creo que algún día cuando termino, muy tarde, que creo que el día tengo que arrancar temprano, si no prefiero dos mil en mi casa. Y esos viajes sí también me molestan más la ida a Montevideo, que estas recorridas por el interior, que las disfruto mucho. Tienen otro sabor, ¿no? Tienen otro sabor y el viaje no es tan monótono. Uno disfruta otro paisaje, ve otra gente, ve otras realidades. En el casco viejo, ahí tenemos Richard Tassieck, un viejo militante del 83, igual que Vergara, y que lo conocimos en el 84, con el Yuyo, cuando él era dirigente juvenil. Y fue director del hospital de Florida, es una reforma muy importante, hay una transformación estructural en el sistema de salud. Y ya anduvimos viendo algunos barrios, cuando uno ve el núcleo duro de la pobreza, que se ve no solo abandonado, se ve en varios lugares. Se da cuenta de los desafíos que tenemos que dar aún por delante, ¿verdad? Y la necesidad de generar oportunidades y puntos de partida, igual porque hay gente, hay niños, y Uyos, que se crean que no tienen aún, después de 15 años, el mismo punto de partida. Y cuando uno ve eso y lo toca, lo que reafirma es que la solución tiene que ser nacional, que no es posible un país que se crea que algunos departamentos pueden estar por encima de otros, si la distribución del ingreso no es equitativo, los problemas se van a acumular y van a impactar. En Maldonado, que va a seguir viniendo gente, resolver esos problemas y las capacidades en esos lugares significa desarrollo local. El tren, el tren central, ahora en Florida va a tener un impacto positivo, la planta UPM. Cuando uno ve que se concentra en la inversión, ve posibilidades allí, y a su vez cuando ve a Maldonado en ese escenario, lo ve menos presionado por lo que es demanda de trabajo porque se genera una oportunidad. O sea, también eso es parte de comprender la realidad local, cuando analizamos Maldonado. Cuando recorre el país de Los Santos, ¿siente que realmente, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, que realmente la gente dice que está mejor, siente que, bueno, ahí hay un respiro positivo, siente que hay mucha demanda todavía, que hay mucha insatisfacción? ¿Qué le permite comparar lo que es la gestión política con lo que le llega a la gente? Demanda hay, yo creo que es importante que las sociedades demanden. Hemos luchado por una vida por los derechos, cuando se satisface un nivel de demanda y de derechos, tiene que haber otra que lo supere. Hay una discusión con respecto a las posibilidades materiales de resolverlo. Lo que significa en esas sociedades es la equidad. La distribución del ingreso y la posibilidad del sistema nacional integrado de salud significa demanda hoy de mejores servicios de calidad, particularmente en salud pública, donde la inversión es muy fuerte, pero que aún no logra complementarse con la privada y a veces ni competir. O sea, dotar de mayores recursos, mayores capacidades humanas, parte del desafío. Ahora, el problema es que antes la gente iba a los hospitales y tenía que llevarse las sábanas, la comida, los lugares inhabitables. Yo venía al hospital de San Carlos, porque en Panezuc era una policlínica, no era hospital cuando yo era un niño. Y venían en 62. Y bajábamos allí, el hospital era una gran capacidad humana de gente, no me acuerdo, muy grande, ya mayor, que atendía con una especialidad extraordinaria. Los médicos atendían gratis. Daban horas complementarias, había dedicación total. Y en ese mismo lugar donde funciona el centro de tratamiento para personas con problemas de salud mental, se está construyendo el centro de tratamiento oncológico, y se está, la demanda es correcta, pero lo que es cierto es que estamos satisfaciendo demandas que antes no podía satisfacer la gente. Estaba la salud de pobres y la salud de ricos. O sea, cuando uno discute con la gente lo que... Cuando discute en buenos términos, cuando la gente procesa de dónde es que venimos, cuál es su mérito, el trabajo y el esfuerzo que hizo, porque la gente prosperó con sus méritos y su trabajo, pero también por las condiciones que hubieron, no cabe duda que el saldo es positivo. Hay allí otros elementos subjetivos que juegan en las campañas, la identidad política, muchas veces la frustración por sentir que iba para otro lado del proyecto. Entonces tenemos la serena tranquilidad que estamos recorriendo el camino correcto y que este proyecto, conducido por Daniel Martínez, el que puede conducir al país, a un nuevo ciclo de prosperidad, para consolidar los sectores que han avanzado y que están en situación de satisfacción de su demanda, pero también planteándole de que hay otros que aún no hemos logrado que estén incorporados a esa posibilidad. Y esa es la tensión permanente que está allí planteada. Pero estoy seguro que este camino es un camino de certezas y hay camino que nos va a permitir llegar nuevamente al gobierno. ¿Y en Maldonado? Porque usted recorría Maldonado cuando era intendente, recorre Maldonado siendo diputado, la gente le dice, che, flaco, dijiste tal cosa y no la hiciste porque no pudiste, o che, vamos arriba, flaco, tienen que recuperar de vuelta al gobierno, o hay alguno que de repente dice, mirá, flaco, usted soy sincero, la verdad que noto que Maldonado ahora está mejor. ¿Qué toca? ¿Qué palpa? Hay de todo eso, hay de todo eso. Hay gente que valora las flores y las pinturas, los cordones cunetas, y dice la ciudad está más linda. Y claro, yo a esa gente te voy a decir, pero vos recordás que en Maldonado Nuevo, o en los barrios de Maldonado, en San Carlos, el sistema era con la bolsita que se colgaba en un canasto cuando llegamos, y contenerizamos el conjunto del sistema al 97% de la recolección de residuos. Y la gente dice, es cierto, la verdad que antes era... La gente se olvida de las cosas. Se olvida, se olvida. ¿Vos te acordás que en el centro de Maldonado estaba la plaza rota? Porque el gobierno se fue dejando la plaza dada vuelta sin reformar. Y que recuperamos, que teníamos problemas de pozos como hay hoy, que es dramático. Y hicimos carpeta fáltica en la avenida, en el centro, hicimos la huición Ferrer del Lunate, la perimetral. Y la gente dice, sí, es cierto, pero hoy siento que el lugar donde yo vivo es más lindo. Y está bien, y capaz que hay un tema estético que teníamos que haber resuelto. Pero le preguntan a la misma gente, ¿cuál es la obra que tú destacas hoy del gobierno actual? Para comparar con lo que tú dices que no hicimos. Y la gente le dice, las rotondas y el Jaguel. Las dos, tres rotondas y el Jaguel. Le preguntan, ¿dónde están las viviendas que construyó el gobierno? Dicen, no, pero han entregado muchas viviendas. Pero ya que estas viviendas son con recursos del Ministerio de Vivienda, que se ha invertido en Maldonado, al final del periodo va a llegar a los 75 millones de dólares, y estas quedaron de gestiones comprometidas y financiadas del gobierno anterior, y que dejamos un fideicomiso con 5 millones de dólares. Pero yo he olvidado de decir, ¿eso cómo es? Y en esa conversación, uno le dice, pero, pues viste que la intendencia que vos no ves, las obras, que te parece que el lugar donde tú vives está mejor, el déficit lo duplicó por dos y lo pasó de 48 a 102. Y este año va a ser superior y que empezó a cesar obreros. Búsqueda dice que lo triplicó, ¿no? La intendencia de Maldonado. Sí, pero no lo triplicó, lo duplicó. En valores en dólares, 48 a 102, este año va a cerrar más, con un déficit mayor. Es muy grande, vuelve a estar en 50% de la recaudación, como en el 2005, vuelve a repetir el mismo proceso antiga, el Partido Nacional y el respaldo de Rodrigo Blas. Y ya está emitiendo el cheque, en el 30 de junio tenía el cheque emitido por 300 millones de pesos diferidos. La intendencia va a tener, está teniendo problemas para llegar a fin de año. Una vez más, la base de colapsar económicamente. Está diciendo que no puede pagar a los proveedores, que va a pagar salarios. Estamos hablando en el mes de octubre, ¿no? Y sin inversión en obras. O sea, cuando uno va y le dice, mirá que hicimos esta vivienda acá, la policlínica, el polieportivo, la piscina, el teatro, el teatro Maldonado nuevo, la vivienda en Panesúca, en zona oeste, cordón, cuneta, pavimento, la obra de saneamiento. Y se empezó a dar una situación ahora cuando salimos a los barrios, que era de apatía, de sentir la sensación. Se dice que tienen que volver, tienen que volver. Y el tema está claro que depende en buena medida de lo que pase en octubre, de los resultados de la elección nacional, si obtenemos el gobierno o no. Y el resultado propio de octubre, Maldonado, porque allí en función de cómo se posiciona el Frente Amplio frente al Partido Nacional, y en la propia interna, las figuras que salgan más fortalecidas serán las que liberarán esa batalla a mejores condiciones en el mes de mayo del 2020. Yo creo que estamos en el camino correcto y se revirtió la ola negativa y la gente empezó a comparar proyectos. Y el camino de certeza de Daniel Martínez frente al doctor Lacazepó. Hay una diferencia abismal en términos sustantivos. Hay experiencia. Hay gestión pública, hay gestión privada. Hay alguien que viene de nuestros propios orígenes, del movimiento sindical. Que le fue bien en la actividad privada y que en su declaración jurada lo pone, que no lo esconde, que es transparente. Es un hombre que reconoce las dificultades y las contradicciones, que es crítico con las cosas que hemos hecho mal, pero que a su vez da una perspectiva extraordinaria. Y con la compañera, dice el Presidenta, que se transformó en un cuadro político. Lo conocíamos de antes, pero efectivamente despegó sus velas en la campaña electoral. Y esa sinergia con Graciela y Daniel se transforma junto a Mario Vargara y a Lilian Quechichán, que la encabeza en nuestra lista del Senado, la 7, 08, 13, 05, en un aporte importante a la izquierda. Y creo que ese aporte lo estamos haciendo con mucha comodidad. Lo estamos haciendo disfrutando la campaña. No fue así en la interna. La estamos disfrutando. Creo que el conjunto de Frente Amplio lo está disfrutando. Y hay un despliegue de figuras nuevas, de cuadros de la izquierda muy importante. Recién estábamos viendo las imágenes de las casitas muy lindas, por cierto, donde vive la gente que vivía en el placer. Que fue un desvelo de todos los gobiernos, el erradicar los asentamientos que esa gente pase a tener, no solo vivienda digna, sino una vida digna. Y ayer le preguntábamos, ayer estuvo el Intendente Antía, y él decía, estas casas que entregábamos, que fueron hechas por personal de la Intendencia, y que con mucho orgullo hablaba de las viviendas. Y yo le preguntaba así, apelando a la honestidad, porque hay muchas cosas que empezó el gobierno del Frente Amplio y que se terminaron en el gobierno del Partido Nacional, y que de repente el Partido Nacional baila y se inaugura, y la gente aplaude y ve las autoridades de la Intendencia Nacionalista, pero que fueron cuestiones que se empezaron a gestar en un gobierno del Frente Amplio. Entonces, dice, bueno, pero las empezó el Frente Amplio, pero quedaron para que las pagáramos nosotros. Lo mismo pasó con la Perimetral, lo mismo pasó con parte del Centro de Convenciones. O sea, como que se da un mensaje a la gente que no permite dilucidar, a ver, ¿de quién es el mérito? Es un mérito compartido, porque hay cosas que son a largo plazo, y si hay alternancia en el poder de los gobiernos, lo va a empezar uno y lo va a terminar otro. Pero justo es reconocer que de repente, bueno, sí, yo estoy entregando esta vivienda terminada a esta familia que está feliz, pero fue con un trabajo que se empezó antes del gobierno del Partido Nacional. Como que hay allí una dicotomía que no logra clarificarse, digamos. Sí, el problema es que tenemos que seguir haciendo referencia a lo que son los documentos oficiales de rendición de cuentas, porque lo que quedó para pagar de gobierno del Frente Amplio, incorporando lo que quedaba de la Perimetral, de los programas de vivienda, que la vivienda que inauguró el Intendente Antía ahora para el realojo de una parte del placer, construida no con recursos municipales, sino a través de contratos de personal del cual suspendió gente ahora, son las únicas viviendas que ha hecho Antía, son 45 viviendas. Además venían del periodo anterior y la inversión venían de convenios con el Ministerio que pagó el Ministerio de Vivienda. La inversión nuestra fue de 20 millones de dólares en el último periodo de gobierno nuestro, este gobierno no debe llevar más de cuatro. Y nosotros hicimos 1.200 soluciones en 10 años y el Intendente Antía terminó algunos cientos de los que dejamos, de los cuales estaba considerado dentro del déficit, hizo 45 propias. El realojo del placer comenzó en otro periodo con viviendas que él inauguró, que vino la Ministra, en los bloques, en continuación a Avenida Igual, en tierra que habíamos comprado, que hicimos la infraestructura. Ahora, a mí me gustaría debatir con Antía el concepto de políticas estratégicas, porque yo cuando estuve en el gobierno nunca pude hablar con Antía, nunca fue a las reuniones del Frente Amplio, convocada por el Intendente donde convocábamos los partidos, el Frente Amplio, el Partido Nacional. Y sería conveniente que debatiéramos, porque no es que la dejamos para pagar. Cuando considera los 48 millones de dólares, de déficit está considerado así lo que había que pagar. Y es un problema de honestidad intelectual. Creo que la gente empezó a darse cuenta que la campaña que habíamos jugado a 93 millones de dólares es mentira, que la firma que le envía de la rendición de cuenta de 48 millones de dólares está ratificada por la Intendencia, lo del Tribunal de Cuentas también. Y ahora la de los 102 del año 2018 está también ratificada por la Intendencia de su propio gobierno. El problema es que él sí nos está dejando para pagar más de 100 millones de dólares, pero no nos deja ahora para terminar. La diferencia es que en los 48 nosotros había varias viviendas que él inauguró, Perimetral, que él inauguró de noche, no una madrugada, porque no hubo elemento de inauguración. Llamativamente, ahí tenemos la Rambla de San Carlos, no hay una vivienda hecha en San Carlos, no hay una cuadra, cordón cuneta en San Carlos, hay recorte al municipio de San Carlos que iba para el balneario de Buenos Aires. Embandonado, ¿cuáles más son las viviendas? ¿Qué otra obra hay cuando comparamos policlínica, piscinas, centros culturales, con aportes nacionales, del Estado Nacional? ¿Dónde están las obras? Me gustaría discutir lo que va a decir que está bien, nosotros no podemos discutir de cómo nos hacemos cargo de vuelta, de lo más de 100 millones de dólares, pero díganos cuáles son las obras que vamos a inaugurar, porque si usted lo que nos deja para pagar es la florcita, el cordón cuneta y la pintura, le digo que es una changa bastante grande que está planteando, pero me gustaría francamente, porque no se puede manejar así la política, la política es algo más serio, que decir destapé un chanchullo con el tema del combustible, y es como parece que un camión no hubieran pasado 48 millones de dólares por el camión que se perdieron, eso arrancó en nuestro pedido también la denuncia, dicho sea el paso, no se puede simplificar así, la me gustaría discutir, dice mire, de los santos, el déficit este tiene este componente y yo le diré, usted tiene hasta 3 millones de dólares más que nosotros por año en cargo de confianza, entregasó gente a dedo de su agrupación y la de Blas, en la nuestra la pongo a curso y sorteo, los cargos de confianza eran un tercio menos que ustedes, gastábamos 3 millones de dólares menos que ustedes, la función pública y el derecho a la inversión era un elemento que se garantizaba que llegaba a todos lados, usted lo concentra donde usted quiere, se maneja como dueño de suerte de gran estancia, esto es una administración pública, aparece en búsqueda, las cifras no coinciden, anoche en el debate también aparece, Maldonado da temblores cuando lo mira a nivel nacional porque nadie imagina como un presupuesto de 200 millones de dólares por año, se fumaron y no se ven las obras y no estoy hablando que se lo haya llevado, estoy diciendo, gastó mal, ahora sabe lo más grave que hay, es que se lo dijimos en el 2018, el Frente Amplio y la presidenta de entonces, Susana Hernández, yo después estuve acá en una entrevista con el Tigo, se lo planteó a Antigua, le dijo, hay que cambiar el rumbo, lo había aprobado el Frente Amplio, nunca lo contestó, dejó el papel para el costado, no cambió el rumbo, hizo lo que quise y ahora está colapsando, sale para afuera y habla a los gritos y medio con tono de gaucho problematizado por esto, gente de las 7, 3, 8 y no es así y yo creo que merece una discusión seria porque el problema que deja es muy complejo, es muy complejo. Respecto al tema de las viviendas, ayer Antía decía al final del periodo del gobierno de Los Santos cuando vieron que no daban los números para retener el gobierno, el Ministerio de Vivienda dijo, tomen 30 millones de dólares, hagan vivienda, no fue así, ¿sabes qué? No se puede simplificar si Antía... Y ahora no vino un peso que tendría que haber venido. ¿Sabes lo que nos significó a nosotros lograr en el primer periodo del gobierno del Frente Amplio el aporte fue al principio del periodo, en el segundo periodo del gobierno nosotros establecimos no quiero mentir exactamente la cifra, pero en el orden de 40 millones de dólares de inversión de los cuales 20 tenía que poner el Ministerio de Vivienda y 20 nosotros lo firmamos con Muslera, creo que era la ministra La ministra, sí, Graciela Muslera. Y lo previmos en el presupuesto y previmos un fideicomiso de tierras, cuando íbamos a la mitad del gobierno le decíamos al Ministerio la plata no viene compañero, nosotros estamos gastando recursos de otro lado destinando vivienda para cumplir con los programas, compramos tierra, acabamos construyendo reloj con placer, programas de vivienda en Cañada París, en San Carlos, en Maldonado, en Pueblo Obrero, en Par de Azúcar, en Piriápolis, adjudicando tierras para las cooperativas de vivienda. Y el ministro entonces, que es el actual director de la Agencia Nacional de Vivienda, en el año 2013 firmó el convenio y lo que hizo fue hacerse cargo de las licitaciones de esos edificios que se están construyendo de vivienda que nosotros habíamos licitado y tuvimos que armar un fideicomiso para ejecutar esas licitaciones. El problema es que Antia pasó cuatro años y no presentó un proyecto. ¿Sabe lo que le cuesta a un gobierno de Frente Amplio que el gobierno nacional le reconozca? Es más exigente el gobierno nacional con nosotros a veces que con el partido nacional. Antia no presentó un proyecto, un día fue con un montón de papeles y dice, quiero resolver el Kennedy, deme plata. No, no, para la plata no nos daban ni a nosotros la plata. La plata es para dónde va a poner fideicomiso. ¿Quién lo ejecuta? El fideicomiso. Cuando la partida llega al ministerio comienza la obra Antia la inaugura. Está bien. Ahora, ¿Cuál es el proyecto que presentó Antia? Es más grave. En la capuera el intendente Antia tenía 5 millones de dólares porque nosotros lo dejamos en un convenio con la UGD. La mitad de la obra de saneamiento tenía 5 millones de dólares para hacer pluviales, cordón, cuneta, pavimento, alumbrado. No presentó un proyecto. Recién están llamando a concurso para ver los técnicos para el proyecto. Se dedicó a hacer campaña y no gestionó. Y se tiene que hacer cargo. No es por favores del gobierno de Frente Amplio con el Flaco de los Santos. Es porque fue incapaz de presentar un proyecto. Yo quiero saber cuáles son los proyectos de ejecución de obra que dejó para adelante. Cuáles son la vivienda empezada, la avenida, las ramblas, la mejora de barrio. Cuál es el centro cultural, deportivo, piscina que le dejó al próximo gobierno. Usted lo enumera en una publicidad que se ve que usted va manejando y lo van filmando y usted recorre Maldonado Nuevo, Cerro Pelado. Y bueno, dice pensar que acá no había servicios y dijimos por qué los servicios de Punta del Este no pueden ser los mismos que hay acá, por qué la gente de Maldonado Capital no va a tener los mismos servicios que hay en otros lados. Y usted escribió en Twitter no ha habido una obra de estas características desde que se fue el Frente Amplio, solamente inauguran las nuestras. Justamente haciendo referencia a lo que usted acaba de decir, ¿no? Pero en términos del desafío ese, cuando estoy provocando esta discusión en esta campaña es porque venimos de una campaña de mentiras donde nos metieron en el eje y éramos lo que vemos que un déficit fundía la intendencia y no hemos llenado, todo era un relajo y resulta que ahora la intendencia fundida es un relajo, no han hecho horas, no hay nada para pensar. No hay un proyecto departamental. Pero en todos los gobiernos pasa lo mismo, ¿no? No, no. Hay un déficit. Sí, déficit, sí. Hay cosas que quedaron pendientes, cosas que se dijeron y no se pudieron cumplir. No, pero está bien que a mí me pasó también eso. No, no, no estoy diciendo eso. Yo me hago cargo de las cosas que no pudimos hacer, también de las que nos equivocamos. Me he tenido que hacer cargo. Hemos tenido un grupo de compañeros muy reducidos a hacernos cargo casi de los 10 años de gobierno recién ahora de frente a PP se reivindica a los gobiernos. Muy reducidos porque algunos se borraron. No, no, porque cuando viene la ofensiva de la derecha a resistir es más difícil que hacerse el distraído. Y porque hay gente que la derecha mete miedo. A ver, me llevaron cuatro juicios, ¿no? ¿Y quién quiere estar al lado de un tipo que tiene cuatro juicios? Están ahí los juicios, espero que se despejen. O sea que hubo algún compañero que cuando la vio complicado dijo, no, mejor me voy. Hay gente que... No me quiero salpicar. Hay gente que no salpicarse porque no tenía nada para salpicarse. Bueno, sí, está bien. Y había mucho para reivindicar en términos de lo hecho. No quiero estar cerca de una figura que está cuestionada. O de la figura o no se hizo cargo, no hicimos cargo porque el gobierno era de frente amplio que discutíamos en la bancada de irle a la mesa y decir, fue un problema nuestro, pero no estoy diciendo en términos críticos, porque creo que aprendimos. Estoy preguntándome porque el Frente Amplio precisa un programa de cuatro o cinco temas para ponerse de acuerdo. Porque sobre la base de lo que construimos en esos diez años es que vamos a construir un nuevo departamento. Si aseguramos el gobierno nacional primero. Y recién ahora percibo que hay sectores que empiezan a reivindicar porque claro, están desastrosos de lo de Antía y que también sí, yo creo que se estaba esperando ahora que pasaba con Antía porque parecía que se comía el mundo y no se comió el mundo. Pero fue una cosa más complicada y se tomaba cargo del déficit que dejamos. Que en valores constantes es el mismo que le damos a Antía. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo mantuvimos, el déficit, creció la recaudación, entonces la relación que antes era la mitad de la recaudación lo llevamos al 29%. Es decir, lo bajamos casi a la mitad, ¿verdad? En valores de relación de recaudación. Antía vuelve, vuelve el trabajo y vuelve la seguridad. Encajó 25 millones en cámara de seguridad. En Punta Areti abandonado. Corrió para la periferia el delito. Que iba a crear el trabajo y votaron excepciones. No era el camino. Eso es lo que tenemos que discutir de fondo. Si ese es el camino. No resolvería la seguridad ni el trabajo. Pero el gobierno dice por lo menos hay 28 o 35 obras que están funcionando. Antes no había nada. ¿Qué es lo que podría decir? Y yo quiero verlas. Porque si nos dice... No, no, la 25... Perdón. No me acuerdo el número. No me acuerdo la cifra exacta. Las obras no son más de 9 y ocupan 600 trabajadores de 3.500. Y ahí está el San Rafael que hubo hasta movilizaciones para tirarlo. Y ahí está tirado y el montón de escombros no crece. Dice que están esperando la aprobación del Ministerio de Industria y Minería para la perforación. que está dentro de lo previsto que lo dice el propio Chiquirani. Yo lo único que digo es que la gente vea el proceso como hizo y al final vamos a ver el final de la película. Con todas las garantías del Estado Uruguayo que se alicitó el proceso de casino. El privado tiene una enorme responsabilidad pero el poder político que lo habilitó también se tiene que hacer cargo. Como se tiene que hacer cargo la promesa del trabajo y la seguridad que no volvió. Como nosotros no hacemos cargo de lo que quedó para terminar. Pero que había más trabajo en nuestro gobierno y que hubo más obra pública si no está de acuerdo o antía con lo que digo sería conveniente que no nos sentáramos los dos con usted acá. Estaría buenísimo. A mí me encantaría. A mí también. ¿Por qué no se puede dar eso? Ninguno de los dos me parece. No, yo estoy de acuerdo. Usted está afín, pero... Estoy afín, pero usted tiene que estar con documentación. No sobre la base de Barra Brava que dice esto es una matufia. No, no. Estoy planteando. Yo lo vi por afuera de Jaguel me encantó. Quiero ver más Jagueles. Pensé que iba a haber más piscinas, más Jagueles, más Cazara Cultura. Gobernó de vuelta para los mismos, para los espacios de poder. Distribuyó una base social de pequeñas empresas las limpiezas y los recursos de funcionamiento de la Intendencia. Ingresaron a la Intendencia los amigos del poder. Los otros quedaron mirando desde la ventana. Tengo la obligación de decirlo. Y tengo la obligación con el autito de recorrer obra por obra para desarmar la mentira. Y si no es cierto, que me lo contradiga. Porque si no construimos la verdad, la verdad con su acierto hizo errores porque nosotros también tuvimos errores, no hay posibilidad de aprovechar la oportunidad que va a venir. Está allí, Uruguay va a crecer, tiene dificultad de trabajo, de seguridad, pero va a crecer. La Argentina está en una situación muy crítica, Brasil, pero efectivamente el mundo cuando termine el lío entre China y Estados Unidos y Estados Unidos, que va a terminar. La reserva, vamos a estar más cómodos. Entonces, un nuevo ciclo económico de oportunidad lo tenemos que aprovechar. Ahora no puede ser sobre la base de gastar 200 millones de dólares sin dejar obra por año. No se puede. No se puede que la gente viva en las mismas condiciones y que me digan que pinté el cordón cuneta. Y esa discusión es desperpetiva porque gane quien gane. de gobierno nacional. Nosotros vamos a tener que salir a negociar las mayorías parlamentarias y el mandonado va a que salir a negociar proyectos estratégicos, el desarrollo del pueblo tecnológico, de promover la ciudad universitaria, de polo audiovisual, del desarrollo de otras actividades. Y esa discusión con la Argentina nunca la pude tener porque nunca se prestó. Y me parece que el Partido Nacional tiene referentes en los cuales hay que ascultar sobre la base de lo que decimos que es cierto y de los errores que podemos cometer de las cosas que hicimos. Otra vez lo mismo, y vamos a hablar de esto después de la pausa. Pero la gente dice ¿en qué escenario o a partir de qué escenario pueden sentarse todos a resolver los problemas de la gente si están en enfrentamientos viscerales? Porque aquí estamos hablando del Frente Amplio con el Partido Nacional, Oscar de los Santos con Enrique Antía, pero también se da en la interna del Frente Amplio esa cuestión de no reconciliación entre los dos referentes desde hace muchos años, el Frente Amplio y Maldonado. Y la gente dice ¿cómo se van a sentar después de mayo a construir un programa para hacerle bien a la gente de Maldonado? ¿no? Cuando en realidad tienen enfrentamientos que uno percibe y se da cuenta de que son absolutamente insolubles. Vamos a hablar de este y otros temas después de la pausa con el diputado Óscar de los Santos.